Y en Venezuela están otras noticias más relevantes al comienzo de este martes. Por una parte surge una nueva preocupación en la industria del transporte aéreo del país. Hay indicios de una nueva escalada de precios que afecta directamente a los bolsillos de los venezolanos. Paralelamente está en desarrollo una crisis en el Hospital Universitario de Caracas por cuenta de la inseguridad que afecta a la capital del país. Vamos a ampliar estas noticias con nuestra corresponsal en territorio venezolano, Rita De Martino. Bienvenida, Rita. Háblenos primero del aumento de precios en los tiquetes aéreos. Hola, muy buenos días, Ruto, amigos de NTN24. Muy buenos días. Así es. El Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático anunció hace aproximadamente dos meses que el precio de los boletos estaría ubicado en tasa CICAT 2. Esto podría regir aproximadamente entre 49 y 50 bolívares fuerte, lo que significa un incremento de cinco veces más el aumento de los boletos aéreos. A partir de hoy entraría en vigencia esta nueva regulación. Sin embargo, ayer comentaba el presidente de las líneas aéreas, Humberto Figuera, a través de su cuenta en Twitter, que no habían recibido los lineamientos para aplicar estas nuevas tarifas a los boletos aéreos. Por lo tanto, desconocían cómo podría ubicarse o aplicarse. Ellos en días pasados habían entregado al gobierno nacional a las aerolíneas, habían entregado lo que sería un tarifario hecho por las mismas líneas aéreas. Pues debido a esto no se conoce. Entonces, ¿qué se va a aplicar si este tarifario mostrado por las aerolíneas o entrarían en vigencia de una vez con el precio a tasa CICAT 2? Esto, por supuesto, podría traer, según el presidente de las líneas aéreas, una contracción a nivel económico en cuanto a la venta de los boletos aéreos. Podría disminuir la afluencia de venta de boletos debido a la poca accesibilidad para comprar los boletos aéreos. Lo que significaría que no solo baje el mercado de venta de boletos aéreos, sino también el turismo a otras naciones. También es importante destacar que hay problemas con la distribución o venta de boletos nacionales. Esto debido a que no hay suficientes aviones por la falta de repuestos y otros insumos. Nosotros también pudimos conocer que hoy se espera entonces estos nuevos lineamientos, estos nuevos tarifarios para la venta de boletos aéreos. Para ver si finalmente estarían ubicados a este precio. Recordemos que hemos venido adquiriendo los boletos aéreos a la tasa CICAT 1, lo que son aproximadamente a 10 bolívares fuertes. Lo que significa que si un boleto costaba mil bolívares o mil dólares, perdón, corrijo, mil dólares, esto pasaría a costar aproximadamente 50 mil bolívares fuertes. Elevado costo para los venezolanos.